Muy buenas a todos, soy EvilSmile y en el día de hoy vamos a analizar plano a plano el último detrás de cámaras de la segunda temporada de House of the Dragon, que nos ha dejado varias imágenes muy pero que muy reveladoras. Aviso que este vídeo va a contener spoilers que darán contexto a las imágenes. Quédate bajo tu responsabilidad. Sin más dilación, vamos allá. El Príncipe Yaserys Velaryon Junto a Rhaenyra o Rhaenys que asistirán al funeral como veremos más tarde y quizás, pese a que la imagen no deja visualizarlo bien, creo que lo que vemos al fondo aparte del jinete es un carro y quizás lo que vemos es que están transportando los restos encontrados de Arrax, el dragón de Yaserys. Hablando del funeral, este tendrá que ocurrir mínimo a partir del episodio 2, pues Jace tendrá primero que visitar el norte en el primer episodio para ver a Cregan Stark y Rhaenyra tendrá que encontrar antes los restos de Arrax. Si nos fijamos bien, en la imagen podemos ver que Rhaenyra también está en dicho funeral. Jace viste como un auténtico Targaryen y porta una espada, la cual pudimos ver un poquito mejor hace algunos meses. En una foto que compartió el propio actor, Henry Collet. Tanto Jace como Rhaenyra lanzan unos restos de tierra o ceniza, pero lo que yo destacaría aquí sería que Rhaenyra porta de nuevo una venda en su mano izquierda. Aquella en la que le hirió, si recordáis, Alicent con la famosa daga años atrás. ¿Habrá recibido un nuevo ataque la princesa mientras fue a Bastión de Tormentas a por su hijo? ¿O quizás fue un daño colateral de la pelea entre los hermanos Cargill? Siguiendo con el tráiler, vemos a la reina Alicent con el velo negro porque está de luto, ya que estamos ante el cortejo fúnebre del pequeño Yajiris, el hijo mayor del rey Aegon, el cual fue asesinado por sangre y queso. Esta imagen de Rhaenyra me inquieta por el simple hecho de que no sé exactamente dónde está a juzgar por la decoración podría ser Harrenhal. Y es que ya vimos en los tráilers anteriores que Rhaenyra se reunirá con su marido, el príncipe canalla Daemon Targaryen, en la sede maldita de Harren el Negro. Ahora vemos al príncipe tuerto Aemon Targaryen moviéndose en la oscuridad. El otro día mencionaba en directo que no sabía dónde se encontraba puesto que no parecía desembargo del rey, sino más bien que parecía Harrenhal, pudiendo tener un primer encuentro, inventado eso sí, entre Daemon y Aemond. Sin embargo, analizándolo bien, creo que o bien se encuentra en Pozo Dragón o bien en las mazmorras de desembarco. Aparentemente lleva la misma vestimenta que llevaba en su enfrentamiento con Lusérys en Bastión de Tormentas, por lo que podríamos pensar que se trata del primer episodio. No obstante, en esta otra imagen vemos que están filmando en el mismo lugar, pero esta vez sería el tercer episodio de la temporada, si nos fijamos en la claqueta. Quizás efectivamente son las mazmorras de desembarco del rey y lo que vemos es como torturan a sangre. De todas formas, saldremos de dudas el mes que viene. En esta nueva imagen podemos desvelar dos cosas. La primera es que efectivamente Aemond se encuentra en la sala del trono de desembarco del rey, porque esta estatua que vemos al fondo y esa cristalera formarían parte del set de la sala del trono, como vimos en otro vídeo. Y la segunda cosa que revelar es que si teníamos dudas, ahora ya sabemos que efectivamente la estatua representa al rey Viserys, que además parece portar la maqueta que tanto le gustaba construir de Valyria. Un detallazo, la verdad. Esta otra imagen forma parte de la escena que vimos en el tráiler, en la que Daemon amenaza a los ribereños con quemarlos y no son leales a la reina Rhaenyra. En estas dos imágenes vemos un barco aparentemente de la casa Valyria, el cual tarde o temprano parece ser que sufrirá daños. Lo que no sabemos es si lo recibirá por un dragón enemigo o por los barcos de la triarquía o por qué otra cosa, puesto que es algo que no sale en los libros. Esta imagen pertenece a Rhaenyra cuando va a Bastión de Tormentas en el primer episodio y ve los restos del dragón de su hijo en la playa. Y ahora toca rondita de soldados. Vemos a Ginete de la Casa Bracken, soldados de las casas Arryn y Frey, y quizás podría ser esta una imagen de los gemelos, quién sabe. Volviendo a Desembarco del Rey, vemos la sala del consejo privado en la que se encuentran Ser Criston Cole, Otto Hightower, Alison Hightower, Jasper Wilde, el Maestro Orwell, Ser Tyla Lannister, y por primera vez en este consejo vemos a Larys Strong. El Rey Aegon no está presente, aunque en otra imagen promocional sí que lo vemos como si acabase de salir de la cama, por lo que si tuviera que apostar, diría que esto es inmediatamente después de los sucesos de Sangre y Queso. Estas imágenes pertenecen a la batalla de reposo del grajo del episodio 4, donde Ser Criston Cole y Wayne Hightower, hijo de Otto y hermano de Alicent, junto con un ejército combinado de los soldados de los Hightower, Rosby, Darkling y Stockworth, se las verán con Rhaenys Targaryen montada sobre Melaes, la Reina Roja. El pobre Ser Criston Cole está mirando al aire porque sabe lo que le viene encima. Aunque cabe destacar que por otros trailers quizás también veamos por ahí a Bhaela Targaryen. Si unimos estas imágenes con las de otras promos, veremos un detalle súper interesante, y es que como sabéis, Aemon Targaryen llegaría a la batalla de reposo del grajo junto a su hermano Aegon, y juntos vencerían a Rhaenys y su dragona. Lo curioso es que en esta imagen lo vemos caminar por lo resto de la batalla, por tanto, aquí está el detalle, la daga de acero valyrio de los reyes Targaryen. ¿La usará para rematar a alguien, quizás a Rhaenys, o sin embargo se la dará a su hermano moribundo como señal de que él ahora es el príncipe regente? Estoy deseando saber qué es lo que ocurre aquí. Vemos otra imagen de Rhaenyra con un atuendo muy parecido al que usó Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, y nos trasladamos a Cáceres, nuestra Desembarco del Rey, y más concretamente al episodio número 5, pues lo que vemos es ese paseo triunfal por las calles de la capital, mostrando a los verdes la cabeza de la dragona Meleys. En esta otra imagen hay un detalle intrigante, y es que vemos al príncipe Daemon llegando seguramente a una playa de la bahía de las Aguas Negras, cerca del Desembarco del Rey, quizás para verse con sangre y queso. Si nos fijamos otra vez en la claqueta, parece que esta imagen pertenecería al primer episodio de la temporada, por lo que parece que, sin lugar a dudas, la venganza de los negros ante la muerte de Luserys no se hará esperar. Ya sabéis, ojo por ojo, hijo por hijo. Esta imagen me desconcierta pero a la vez me encanta, y es que vemos a Rhaenyra portar una espada. Esto no ocurre en los libros, no sabemos si es de acero valyrio o no, y es que aquí entramos en el debate de siempre. Rhaenyra en los libros prácticamente no hace nada de nada, solamente os lo digo en serio, toma malas decisiones, es lo único que hace. En la serie parece ser que eso cambiará, y será mucho más activa que lo visto en los libros. Sin embargo, ¿a quién está amenazando con la espada? Al parecer se encuentra en el mismo lugar que la otra imagen que analizamos hace un rato, por lo tanto, mi primera impresión sería decir que es Harrenhal, pero me extraña de sobremanera los cascos que hay sobre la mesa, puesto que parecen más los cascos que portan los soldados de la casa Velaryon, y los cuales no pintan absolutamente nada en Harrenhal, aunque puede que sean los cascos de otra casa, y ya está. En esta otra imagen vemos ahora sí a Aegon sentado en la sala del Consejo Verde, y también a su contrapartida, el Consejo Negro, donde están Daemon, sus hijas Bela y Reina, Rhaenys Targaryen, Lord Celtigar, los guardia reales Ser Stéphan Darkling y Ser Lauren Marbrandt, el Maestro Gerardis, y parece que están esperando a Rhaenyra con cara de preocupación. ¿Qué creéis que ha pasado ahí? Dejádmelo en la caja de comentarios. Ahora nos vamos a Marcaderiva, donde vemos a un Corlys Velaryon, la Serpiente Marina, totalmente destrozado, seguramente debido a la muerte de su esposa Rhaenys en la Batalla de Reposo del Grajo. Lo dije el otro día en directo, y es que en otro tráiler podemos ver a Corlys portando el broche de mano de la reina mientras habla con Rhaenyra, y es que en los libros fue idea de Yaserys el hecho de nombrarlo mano, para poder devolverlo al redil de los negros tras su enorme disgusto y enfado con Rhaenyra, pues se la culpó de haber dejado marchar a su esposa sola a la guerra, lo que terminaría acabando en su muerte. Por lo tanto, esta imagen, donde él porta el broche de la mano de la reina, sería posterior a la Batalla de Reposo del Grajo, es decir, posterior al Episodio 4. Ahora volvemos a Desembarco del Rey, al lado de las famosas escaleras del septo, donde hay disturbios y encontramos al pueblo en pie de guerra. Al parecer están apoyando a la reina Rhaenyra, puesto que hay banderas con el símbolo de los Targaryen, y no el de Aegon, ese dragón dorado, y en las primeras imágenes promocionales veíamos a la reina Arisen huyendo de las gentes de la capital. Por lo tanto, todo me va cuadrando. Vemos cómo preparan los escorpiones en las almenas de Desembarco del Rey ante la posible llegada de un dragón, y otra imagen de Rhaenyra seguramente en Roca Dragón. Aquí tenemos una imagen del Consejo Verde, donde vemos a Aemond observando en el mapa de Poniente a los aliados y enemigos de los verdes, aunque sinceramente no está del todo claro por los colores que usan. Destaca una imagen posterior en la que vemos las Islas del Hierro, donde os avanzo ya que nuestro increíble Dalton Greyjoy, el Kraken Rojo, se pondrá del lado de la reina Rhaenyra, destacando tanto su flota como su asentamiento en Pyke. Por lo tanto, quizás utilicen ese color naranjito para destacar a los negros. Y ellos utilizarían el color plateado, pero no tiene mucho sentido, ya os digo, en ese mapa de Poniente, la verdad. Si Aemond estaba en el Consejo Verde, ahora vemos su contrapartida del Consejo Negro, donde vemos al precipe canalla, Daemon Targaryen, viendo la mesa pintada de Aegon el Conquistador y planeando ahí sus siguientes movimientos. Y uno de esos movimientos, como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, es hacerse con la sede de los Strong, el Castillo de Harrenhal. Y aquí vemos a Daemon Targaryen empuñando a Hermana Oscura e irrumpiendo en uno de los salones del Castillo de Harren el Negro. Esta imagen me inquieta, puesto que vemos a Baila Targaryen con una ballesta, un invento total de la serie, y no sabría decir a quién apunta ni por qué, quizás simplemente está practicando y ya. Básicamente porque la única participación de Baila en la guerra fue cuando se tuvo que enfrentar al Rey Aegon en Rocadragón. ¿Será Baila otro de esos personajes que tendrá más participación en la guerra? Sinceramente, ojalá que sí. Aquí vemos a Baila con la misma indumentaria de antes, a punto de dejar a su hermana reina, la cual deberá partir hacia el Valle de Harren, donde la esperará Jen Harren, la doncella del valle, y de la cual se filtró también esta imagen. Cabe recordar que la doncella del valle exigió un dragón para protegerse. Si nos fijamos bien, en esta imagen podemos comprobar que Reina está a su lado, lo que explicaría que viésemos antes a los soldados de los Harren, básicamente porque ellos no presentaron batalla durante la danza de los dragones. Aunque hay algunas imágenes más como un soldado Targaryen, lo cierto es que no merecían la pena comentarlas, porque no revelan absolutamente nada. Y finalmente vemos a Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue en Rocadragón, quizás momentos antes de partir hacia la batalla de reposo del Graho. Hasta aquí el análisis con spoilers frame por frame de este detrás de cámaras, que ha revelado muchísimas más cosas de las que me esperaba. Espero que os haya gustado, dejadme vuestro like y suscribíos si ha sido así, y por mi parte me despido, Valar Morghulis, y hasta la próxima, chao.